A Mauri Marim, Carlos Sato, Cristian Sando, Kevin Flores en el Bip, Bipri Bain, Bipri Bain, dice Me siento ready pa' la noche con mi nena, hoy voy a celebrar de amor Yo quiero tomar y que se forme el descontrol, voy a amanecer hoy Pásame la botella, voy a beber con esa mujer que me cambió y que quiero yo Vamos a celebrar los dos, este nuevo amor que me enamoró y se quedó en mi corazón Gracias a ti yo conocí el verdadero amor, tú mi reina eres mi inspiración, esa mujer que a mí me playó Gracias a ti yo conocí el verdadero amor, la que en mi vida trajo alegría, esta que cambió mi rutina Luis Figueroa, Henry Río, El Kim, tú sabes que nosotros controlamos el área, a Mauri José Pásame la botella, voy a beber con esa mujer que me cambió y que quiero yo Vamos a celebrar los dos, este nuevo amor que me enamoró y se quedó en mi corazón Gracias a ti yo conocí el verdadero amor, tú mi reina eres mi inspiración, esa mujer que a mí me playó Gracias a ti yo conocí el verdadero amor, la que en mi vida trajo alegría, esta que cambió mi rutina Gracias a ti yo conocí el verdadero amor, tú sabes que nosotros estamos en otro nivel Tú mi princesa, vente mi muñeca que tú Mamá, mamá, a ti es la que quiera azotar de la pista de baile Tú mi princesa, vente mi muñeca que tú Mamá, mamá, a ti es la que quiera azotar de la pista de baile Gracias a ti yo conocí el verdadero amor, tú mi reina eres mi inspiración, esa mujer que a mí me playó Gracias a ti yo conocí el verdadero amor, la que en mi vida trajo alegría, esta que cambió mi rutina Tú mi princesa, vente mi muñeca que tú Mamá, mamá, a ti es la que quiera azotar de la pista de baile Tú mi princesa, vente mi muñeca que tú Mamá, mamá, a ti es la que quiera azotar de la pista de baile Gracias a ti yo conocí el verdadero amor, tú mi reina eres mi inspiración, esa mujer que a mí me playó Gracias a ti yo conocí el verdadero amor, la que en mi vida trajo alegría, esta que cambió mi rutina Tú sabes que nosotros controlamos el aire